muy buenas amiguetes ojerosos segundo día de previas 12 partidos para esta noche pero antes vamos a echar un vistazo a los resultados de ayer pues ahí lo tenemos no voy de victorias de los dos equipos locales poco que comentar sinceramente superiores los 30 y superiores cuando arrancaron fueron muy superiores y los warriors tu lakers una pana una pana puntos y ahora van a perder destacar también en filadelfia pues ver un poco la mejor versión esa de james harden la llegamos a ver por si bueno acabó en 35 puntos su máxima puntuación desde que lleva a sixers a ver si se si se mantiene visto los resultados vamos con las previas de los 12 partidos empezamos con un partido que tiene más chicha de la que pueda parecer entre detroit pistons y orlando magic dos equipos que están buscando cada uno un poco su camino no en plena reconstrucción jóvenes interesantes yo sinceramente me creo ahora mismo estoy en un punto en el que me creo un poco más a orlando ojo a las sensaciones en pretemporada detroit no han sido las mejores en orlando en cambio ves que han ganado varios partidos bastantes partidos de una rotación un poquito más extensa creo que tienen más físico y luego creo que ellos tenéis que quedar clarísimamente con ese duro canningham banquero yo se lo doy a banquero porque lo que he visto en pretemporada lo dicho creo que han sido mejor creo que ha sido mejor lo he visto mejor creo que canningham quizás va a repartir más juego entre sus compañeros él mismo lo ha dicho en declaraciones post partido así que yo me quedo ajustado pero me quedo con la victoria de orlando esta noche y seguimos con el partido entre indiana pacers y los wizards indiana pues vaya añito no vaya añito que le espera a los pacers expectativas muy bajas como pongo ahí hay algo de talento joven no alguna luz por ahí que se ve halibarto mazurín no que en principio no va a ser titular no va a estar en el quinteto pero pinta muy bien y luego el papel de los veteranos a ver si ayudan un poquito a ver si tarner y compañía antes de salir porque probablemente estos jugadores salgan a lo largo de la temporada pues ayudan un poco a conseguir que tengan algo de ilusión pero no parece que sea una temporada muy buena para los pacers y de los wizards yo ya no sé qué decir no sé si fiarme esto llevamos año tras año diciéndolo bill después del contrato que ha firmado tiene que ser jugador franquicia no me vale con 35 puntos por partido tiene que ser mucho más tiene que ser un líder dentro y fuera de la cancha y la importancia de mi amigo por cindy que ha encajado bien no estaba bien es verdad que no estaba bien la temporada pasada pero por fin y se ha encajado bien en este equipo creo que tiene que ser un poquito más de una segunda espada y así las cosas no irán mal le doy favoritismo a los wizards pero tampoco nos vamos a pasar que como digo no me fío mucho todavía débil y compañía continúo en atlanta los hawks reciben a houston rockets bajas importantes voy bogdan bogdanovich en esa segunda unidad de atlanta tate en los houston rockets un partido me quiere ir al pasado porque el año pasado recuerdo que iban ganando de 20 atlanta hawks y houston terminó remontándoles el partido que no se me vamos se les vaya un poco la esto que deberían tener interiorizado que es la defensa de nate mcmillan por momentos no lo han tenido este partido cuidado porque si se va a puntos le daría alguna opción a rockets de ahí el 60 40 creo que pueden tener puntos en los kevin porter jr jaylen green no han estado nada mal en pretemporada ojo con jaylen green señores ojo con jaylen green también hay jabari smith que ha tenido sus problemas físicos pero yo lo pongo en el quinteto porque creo que va a entrar también kenio martin jr este equipo no es tan malo como pueda parecer esa es la realidad no es tan malo como pueda parecer y por parte de atlanta pues el tino de trey young será decisivo en un partido si se va a puntos dominar los tiempos esto lo pueden hacer mucho mejor de lo que le puede hacer houston tiene la de yonte murray tiene a trey young sabemos que houston tratará de llevar un ritmo muy rápido atlanta tiene que hacer lo contrario pero a la vez veo que si hay un partido a puntos también pueden ser capaces y luego proteger mucho el rebote en defensa porque houston va a cargarlo continuamente el rebote ofensivo con kenio martin con shangun con jabari smith si mantienen el rebote y vemos la mejor versión de trey young que es lo que espero me quedo con esa victoria de atlanta hawks y seguimos con lo que puede ser un partidazo ojo porque este sí tengo ganas de verlo en brooklyn nets new orleans pelicans empiezo con los de fuera pelicans muchísimo hype con este equipo la gente los pone ya en el cielo directamente yo prefiero esperar pero quiero hacer un poquito más cauto no el impacto de zayón obviamente a ver cómo impacta el señor williamson no porque en teoría es un dominador nato de la pintura pero quiero verlo quiero ver si está sano quiero ver cuánto aguanta quiero a ver si no sé si no cambia mucho la forma de jugar de pelicas no porque yo creo que al final acabaron jugando bien el año pasado la rotación es más completa este equipo ya no es que tenga un quinteto bueno es que tiene alguna pieza y de banquillo sobre todo jóvenes que pueden ayudarnos que pueden y deben ayudar y luego mucho trabajo para él bueno ya segundo año no para para el ver jones dejó muy buenas sensaciones puede defender a cualquier jugador de la nba y hoy probablemente le toque aquí hay indurán casi nada por parte de los nets pues hay que limpiar la imagen temporada para olvidar yo lo digo así temporada para olvidar apeados 4-0 en en playoffs pongo que es una moneda al aire yo no sé que este este equipo puede ganar el campeonato o hacer el ridículo así te lo digo no sé qué va a pasar de qué dependerá de muchas cosas entre otras el nivel decimos yo no lo he visto más del todo en pretemporada haciendo jugar al equipo creo que en un partido como el de hoy es importante también porque se va a ir moviendo o sea él él es un poco yo pondría clave draymond simmons porque puede ser el draymond green de estos brooklyn nets y generar espacios tanto para durant como para irving eso a la defensa de pelicas la puedes colocar y sobre todo pues incluso con los triplistas también no porque no van a saber bien a quién defender estos mismos lo puede hacer bien así que cuidado ahí que puede hacer bastante lo de draymond estoy de acuerdo porque es que lo hemos visto que coge el balón y cuando coge el rebote es él el que crea la jugada no es sirvin ni nada de esto y luego pues para variar no comienzan sanos es la verdad porque no está harris no está carrie no está tj warren entonces este equipo yo creo que ha mejorado bastante en cuanto a roster pero por una cosa por otra no comienzan sanos a ver qué pasa yo le doy un poquito de favoritismo a los nets la verdad creo que tienen que empezar con buen pie pero no descarto nada por eso es de 60-40 no descarto absolutamente nada y continuamos con lo que a priori tendría que ser un buen partido entre miami hit y chicago bulls hay que decir que en chicago bulls la bin es cuestionable no está claro a esta hora todavía que vaya a jugar si le añadimos lo de caruso si le añadimos lo de lonzo gol se nos queda bastante cojo esa ese equipo de los bulls por parte de miami y urs 7 y oladipo no van a jugar esta noche ponemos a calent martín de titular es lo que parece que va a ser si no entraría high smith que la verdad ha hecho bastante buena pretemporada expuestra como digo escondiendo sus cartas ha roto dado mucho la rota a los jugadores en los partidos amistosos pero yo me mojo con tyler giro creo que tyler giro va a ser hoy esta noche en este partido el líder anotador de miami hit galones para él porque ha firmado un contrato potente para mí titular y siendo temporada regular creo que va a cargar con el peso de la ofensiva y más en un partido como hoy si tiene la bien enfrente le puede buscar las cosquillas porque como digo no está bien del todo diferencia siempre desde el triple miami mejor equipo en el triple atacando mejor equipo en el triple defendiendo y más contra un equipo como chicago que si ha hecho 124,5 puntos por partido en la pretemporada pero yo no me los creo sinceramente no me los creo que creo que hay buchegis también puede tener problemas para anotar teniendo a debaille enfrente y si me miro al banquillo también veo más opciones en los jugadores de miami no ya si te nombra dos triplistas por ejemplo como max struz duncan robinson o gate vincent que suma otro pues sólo con esos tres ya ganan yo por eso me quedo esta noche con una victoria te diría que hasta fácil de miami contra chicago y otro partidazo toronto raptor clíver and cavallers los nuevos caps llegado a mitchell es la novedad más importante para los casos así que objetivo yo creo que no hay techo yo creo que no hay techo directamente que miran para arriba y sólo está el cielo que tienen que hacer hoy para ganar a los raptors cerrojo en la zona toronto es un equipo yo creo que los casos tienen que preferir que ganen desde el triple no decir la toronto bueno tú tira triples y cigarro y tren van blit y compañía tienen el día pues mala suerte no pero por dentro de rojo total está muy bien está allen luego hay gente en el banquillo como kevin los que lo hemos visto el año pasado a buen nivel creo que ahí pueden ser superiores a los raptors y que aprovechen el banquillo porque el roster de clívera una vez llegado michel es que yo creo que ha mejorado he puesto al evert puede que salga okoro pero ponen a levert por todos lados yo prefiero a okoro prefiero un jugador más de corte defensivo que al evert y le ver más un sexto hombre pero es que por ahí tienes a osman tienes al ojo entonces creo que un buen banquillo hay pues un poquito de diferencia porque toronto tiene alguna baja importante y en cuanto a los raptors pues un inicio hombre te enfrentas a los casos tienen todos los focos para consolidar un poco lo que han conseguido la la temporada pasada que no es poco reparto de minutos cómo va a ser el reparto de minutos esta temporada yo creo que no es normal que el quinteto juegue 40 minutos todos los partidos no es normal tienen a gente en el banquillo que puede ayudar insisto que hoy tienen alguna baja hay alguna duda no buches bits por ahí que son importantes pero esto tiene que cambiar no creo que la rotación tiene que aportar bastante más y toronto es un equipo que si maneja el ritmo del partido tiene muchísimo ganado pero se adapta mucho también a lo que hace el rival y cuando esto se vuelve loco mal mal para los raptors veo un partido muy igualado puede salir por cualquier lado le voy a dar un poquito de favoritismo a clívera por eso he comentado de la rotación tal y cual y porque yo creo que tiene que ser un equipo que te diría que casi contender con donovan michel así que veo igualdad pero ligero favoritismo para clívera cabalias bueno y continuamos con un partido pues que a priori pues también puede pintar bastante bien no todo lo que sea ver allá morán pues pinta bien no qué pasa hoy con los gris porque tiene muchas bajas no pueden contar con jaren jackson al dama saldrá y en sustitución suya dillon brux tiene toda la pinta de que no va a jugar tampoco está cia ir williams por lo tanto me mojo en el quinteto con conchar que es un jugador pues voluntarioso que va bien al rebote que puede tener sus días al contraataque en el tiro menos fiable pero bueno yo creo que es un buen jugador pierde mucho en profundidad de banquillo tampoco está danny green en este equipo de los grisleys en por parte de los knicks pues con el quinteto en principio de gala hablamos de dos estilos opuestos los grisleys juego alegre juego que les gusta hacer puntos les gusta anotar les gusta llevar la batuta los knicks más pausados siempre buscando tanteos bajos a ver qué es lo que se impone qué es lo que me apetece de este partido el duelo ya morán estrella consolidada arii barrett un tipo que al que le han dado le han puesto al lado a branson que tiene también a randell que yo creo que se va a apartar un poquito le van a dar galones a él este duelo me parece interesantísimo creo que vamos a ver a un barret de verdad protagonista lo veo muy protagonista no quiere decir esto que haga un mal partido morán pero creo que barret hoy va a querer brillar en la cancha de los grisleys y lo que más me hace inclinarme por este resultado tan ajustado no porque cualquiera diría es que memphis tiene que ser muy favorito yo no lo veo así de hecho 55 45 pues lo veo casi más 50 50 porque esas lesiones de memphis no me gustan un pelo creo que los knicks pueden llevar esto a su terreno creo que puede quedarse la cosa en tanteo bajo y ahí podría pasar cualquier cosa por lo tanto partido a priori para mí muy 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 igualado y bueno vamos con el equipo experimento lo voy a llamar así a minnesota hasta que vea si es un experimento bueno o malo se enfrentan a oplacoma city thunder de los thunder pues mira que os voy a decir muy mala suerte es que ya lo he puesto directamente tenían en holgren yo creo ahí un poco esperanzas para mejorar se ha lesionado toda la temporada pues nada cuál es el objetivo desarrollar un poquito y buscar talento porque aquí parece que hay tres cuatro jugadores que pueden ser fiables para la nba pero lo demás yo sigo viendo a pocos es que hay y la verdad que no no confío mucho en el guidi atractivo en este partido no yo creo que sin techo también ha hecho una primera temporada para mí de 10 y creo que va más creo que va más es el compañero perfecto para para shay y en cuanto a minnesota pues eso las dos torres gobert down a ver qué tal a ver qué tal van que tengo mucha curiosidad este partido aunque parezca un muermo me lo voy a ver simplemente por ver qué tal funciona aunque es oklahoma es un añito para eduars todo el mundo habla de town's de gobert cuidadito con anthony eduars que tiene unas ganas tremendas y este equipo por favor desde hoy defensa como este equipo plantea los partidos a 130 140 puntos gobert acaba en el hospital y probablemente la temporada tampoco acabe precisamente bien y cuidado con oklahoma que hoy si se ponen a hacer puntos estos entran al trapo ya esto les va sí sí les va la marcha hemos visto parece que no tienen jugadores pero claro al final si no defiendes te anota a quien sea a pesar de eso son muy favoritos les da un 75 por ciento por no darle más sinceramente pero este equipo debería de empezar bien el año no la temporada y ser superior bastante superior a oklahoma y el partido a priori menos atractivo de la noche en san antonio año 27 del señor popovich en los banquillos y lo hace con esto no con trey jones de base basel cuidado basel solchán eldon johnson poeltel un quinteto bastante pues eso justito por parte de los cornets pues sumidos en el caos si le añadimos todos los líos que han tenido con la justicia algunos jugadores no le sumas la lesión de la melo y se te queda pues un cuadro bastante triste no porque al final son todos jugadores irregulares rosier que el yubre hay war siempre lesionado y washington planning no sé se me queda bastante justo y luego tampoco le veo demasiada rotación a este equipo creo que si por algo pueden destacar es porque son jugadores que pueden hacer muchos puntos pero son muy irregulares entonces veremos qué es lo que pasa yo a charlotte me parece un equipo que va a pasarlo muy mal por eso digo que si hay un día para san antonio con este quinteto tiene que ser hoy tiene que ser hoy tienen que plantear el partido a poquitos puntos porque si se les va de madre puede ser complicado no tienen un buen director de orquesta no lo veo en entre jones creo que al contrario sí que pueden defender bien creo que hay hay jugadores aquí que pueden ser capaces de defender bien tienen una pintura bien sellada y compuente el y que el don johnson tiene a sochán que ha llegado ahora y pinta bastante bien y sobre todo creo yo que muy atentos en ataque al señor de bing basel al igual que también defiende bien entre 15 y 20 tiros por partido en pretemporada hoy de bing basel para mí puede ser el factor el factor x ese el don johnson a priori tenemos como una estrella pero yo para mí me quedo en un partido en el que si san antonio consigue más o menos defender bien no contener un poco el ataque de charlotte y si vemos a un de bing basel más o menos acertado me quedaría con su victoria y nos vamos al partido entre yuta jazz y denver nuggets los jazz pues reconstrucción a media se lo pongo así porque claro esto no es de cero ha salido donovan mitchell ha salido gobert pero que tiene jugadores atractivos que es así tienes a sexton tienes a marcan en tienes a jóvenes por ahí que pueden pueden ser muy útiles tienes a gente que no se ha movido y quizás si se debería de haber ido pues mike conley jordan clarsson siguen por ahí no entonces es una reconstrucción que la gente no sabe muy bien no sabe muy bien para dónde van a ir los los jazz el líder quien puede ser marcan en marcan en viene a hacer un euro basquet muy bueno viene a hacer una pretemporada también bastante buena yo creo que está motivado y puede encajar bien aquí aunque ha salido de equilibrar un poco venga vete vete de aquí que queremos a donovan mitchell a ver si encaja bien emparejado con michael porter también le puede hacer daño michael porter no es buen defensor sí y lo que pasa aquí en los jazz es que claro hay dudas con ciertas piezas es que prácticamente el quinteto fiable bueno sexton no sé qué deciros de sexton a ver el año que hace mike conley después de los playoff a mí me deja muchas dudas entonces es un equipo que a saber a saber qué pasa con los jazz este año la verdad y por parte de denver todo lo contrario sin excusas se acabaron las excusas ya están todos jamás murray en principio va a jugar aunque ya han dicho que quieren ser con él muy precavidos no un poquito en minutos me imagino y entrando en dinámica poco a poco paciencia con el equipo lo pido ya porque esto es un equipo medio nuevo en esta gordon y jokic pero que los tres primeros del quinteto no estaban por ejemplo el año pasado no entonces hay que tener paciencia pero yo creo que este equipo va a ir para arriba y conforme avance la temporada y jokic que vaya a lo suyo que nadie habla de él que nadie lo pone de posible favorito para el pipí a lo suyo que sigue haciendo sus números que le irán bien las cosas a los nuggets mucho favoritismo veo yo aquí para denver les doy un 65 pues hasta la sorpresa pero yo creo que lo normal es que denver se lleve este partido y seguimos con un partido con muchísimo morbo en fénix los sanz reciben a dallas maverick mucho morbo por lo por todo lo que sucedió en esa eliminatoria no el año pasado en los play-offs mucho pique con donchich booker esto juega para mí en favor de los sanz porque porque la afición sobre todo va a estar va a estar volcada va a estar con muchas ganas y va a estar apoyando a su equipo simplemente por su odio a estos maps no todo lo que lo que se generó de aquello el ambiente muy enrarecido en fénix entre lo de aito entre lo de crowder lo de crispol es todo un poco raro no creo que la química sea la mejor no creo que empiecen con el mejor pie y eso que vienen de ser campeones sobrados de la conferencia oeste pero para mí este equipo se ha venido para abajo con con todos estos problemas la propiedad también incluso este partido para mí depende absolutamente de lo que puedan generar tanto booker como crispol a ito no lo meto hoy en la ecuación creo que puede pasarlo mal con los centros de y con la defensa de dallas mavericks así que todas mis apuestas si fuera hacia dallas sería porque booker y crispol se la saquen no me fío de los secundarios pasando a dallas ding weedy en sustitución de branson pues esto le da es un jugador son jugadores diferentes no ha sacrificado branson ding weedy más anotador veremos cómo sale la la apuesta y quién no se fía y quién no yo creo que hoy en un partido en el que tienes que parar a booker que venía mejor desde luego branson bullock seguramente será el que tenga que tirar en esa defensa sobre sobre booker en qué destaca en qué destacan los los maps en su buena defensa muy buena defensa yo creo que por eso que los pueden frenar bien a los sanz y que desde el banquillo tienen puntos si el partido está mal tienen alternativas tienen en chris wood y en hardaway tienen fácil si tienen el día 40 puntos eso no lo veo en el banquillo de los sanz simplemente por eso y porque también tienen a donchich y te los tienes que creer para mí hoy son favoritos los maps y cierra esta jornada de 12 partidos el encuentro entre sacramento los nuevos kings y los blazers sacramento todo el mundo habla de ellos es el año ya sí ya sí ya para los playoff 16 años sin playoff es mucho yo no doy nada por seguro aquí tampoco la verdad se tiene que quedar alguien potente fuera entonces vamos a verlo no han competido bien en pretemporada la verdad es cierto y yo creo que va a ser un equipo competitivo han hecho buenos movimientos pues la llegada de malismón del pelirrojo no de eric o de huerte como queráis llamarlo el rookie keegan murray que hoy precisamente no va a jugar hoy no está keegan murray creo que está enfermo pero no va a estar disponible pero son buenos movimientos no mirando al futuro creo yo para hoy clave primera frenar a lilar y lilar después de tanto tiempo tal y cual va a tener ganas a ver quién está con él yo creo que tendrá protagonismo de avión mitchell no que hemos visto ahí buen defensor no vamos pues no lo veo la verdad no me gusta tanto defendiendo y en cuanto a por la pues es otro equipo nuevo la verdad última de lilar esto lo llevamos diciendo también no sé cuántos años la última la última la última pues puede ser la última de lilar cuidadito con la defensa porque he visto algo de pretemporada y no me ha gustado nada pero lo digo en mayúscula nada los blazers me recuerda un poquito a los blazers anteriores no que la defensa pues dependía un poco de la actitud no de nurkic por ejemplo de cómo le dé tal y cual yo creo que tienen buenos jugadores para defender a mejorar mejorado vamos a ver vamos a ver si lo vemos hoy y luego jóvenes aprovechables el año pasado la segunda parte de temporada de portland fue pues bueno para no ver los partidos sinceramente no muchos jóvenes pero algunos con bajito nivel otros tipo brandon williams dejaron alguna cosita vamos a ver a quienes aprovechan que estén ahí desde la segunda unidad yo creo que pueden ser más o sea pueden tener menos presión que saliendo como titulares en el quinteto yo veo un partido igualado no tengo ni idea de quién se lo va a llevar le voy a dar un poquito de favoritismo a los kings no venga tanta gente hablando de sacramento no sé qué es el año jugar en casa vamos con ellos pero no sé qué deciros yo lo veo esto bastante igualado se lo puede llevar cualquiera y hasta aquí el vídeo de previas de hoy agradeceros la acogida de ayer madre mía cuánta interacción os lo pedimos por favor nos hicisteis caso venga vamos a continuar esos la otra por aquí abajo por aquí bajo sus likes suscribiros los que no estéis suscritos comentarios decirnos lo que queráis oye pues no voy lo has dicho mal porque esos porcentajes no jesús todo muy bien porque siempre lo haces todo súper bien y nosotros ojo esta noche última hora en tweets desde el barclays center tenemos a la señorita alfreda y si no podéis vernos con esa última hora nos vemos mañana por aquí por youtube con más previas chau 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 hasta luego